te has preguntado cuándo es necesario que tus plantitas ya se les haga el cambio de maceta en este vídeo voy a mostrarte con mis propias plantas cuando es necesario realizar ya algunos trasplantes vamos a aprovechar que la primavera ya se acerca hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal verde suculenta el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que si bien algunos ya dominan perfectamente para los que están comenzando en este mundo de los cactus y las suculentas a veces les puede ser un poco dudoso y es cuando debo de hacerle el cambio de maceta a mi plantita ya sea a mi cactus o a mi suculenta bueno lo que quiero aprovechar en esta ocasión es que voy a realizar varios trasplantes de mis plantitas para darte algunos ejemplos de cuando al menos yo realizo estos trasplantes déjame decirte de antemano que realmente no existen reglas definidas de cuando hacer el cambio de las macetas de nuestras plantitas y es que esto va a depender muchísimo del tipo de suculenta que tengamos porque hay unas que crecen muy rápido hay otras que son muy lentas pero se expanden hay otras que por la misma forma que tienen necesitan más espacio no necesariamente porque estén grandes sino porque se van desarrollando de tal manera que a lo mejor las metimos en una maceta muy delgada y nos damos cuenta que ahora necesitan una maceta realmente ancha no lo que sí vamos a tener en cuenta para poder hacer los trasplantes de nuestras plantitas es que estemos en de preferencia en la temporada de primavera o verano en este caso nosotros nos encontramos en méxico y aunque todavía la primavera no ha llegado la temperatura ya se ha estabilizado así que vamos a aprovechar para hacerlo les estoy mostrando ahorita lo que es este a onion kiwi que lo voy a cambiar porque desde que lo compré lo puse en esta latita y pues ya es tiempo de cambiar lo ha crecido bastante en el caso de esta equeveria lo que pueden ver es que ya tiene sus hijitos la metí ahí cuando era una sola roseta y pues ya se están aplastando en este caso es esa razón por la que también podemos realizar el trasplante aquí tenemos una vera higgins y miren nada más ha crecido bastante y pues ya se está arqueando a mi gusto yo prefiero mejor decapitarla y que se acomode mejor y por eso le voy a hacer el cambio esto se da un japonico lo que estamos viendo es que no se han desarrollado también he tenido un poco de problemas con ellos y puede ser porque no les he cambiado el sustrato desde que las compré así que vamos a hacer ese cambio aquí tengo algunas plantitas que han sido unos hijuelos de diferentes plantas que he puesto aquí y ya vean ya llenaron las macetas en este caso esta que está aquí ya tiene varios de sus hijitos alrededor y es por eso que voy a hacer el cambio en estas macetas esto también fueron por hoja vean nada más ya están bien apretadas y pues sin necesitan más espacio para poder seguir creciendo y desarrollándose otra de las razones es como ven esta es porque ya está bastante grande para la maceta que tiene de hecho se ha volteado varias veces y este sustrato que está aquí incluso ya está como muy ligerito entonces vamos a hacerle el cambio a este orejitas de conejo que es así como como yo la conozco les muestro otros ejemplos sobre todo es más cuando vemos que ya las macetas están apretadas vean esta lengua de suegra ya trae un hijito aquí y con ella se está apachurrando entonces lo preferible para mí es de una vez hacerles el cambio y que crezcan individualmente en el caso de los cactus como este que les estoy mostrando fue porque aparte los adquirí hace poco y ya venían en estas macetas que realmente están muy grandes entonces están muy sobrados de espacio y van a retener mucha humedad y no les va a ayudar entonces mejor las voy a cambiar no precisamente una maceta más grande sino una maceta más pequeña caso contrario de estos que vean ya están un poquito más grandecitos y están en una maceta de tres pulgadas y como pueden ver traen sus hijitos entonces se van a estar apachurrando ahí bastante y es mejor cambiarlos a una maceta de mayor tamaño miren en el caso de esta perlebón vean ya es una maceta de tres pulgadas y ya está sobrepasada ya sale toda la plantita de la maceta entonces para que ya siga creciendo vamos a cambiarla también en el caso de esta opuntia también va a ser porque normalmente desarrollan mucha raíz y como pueden ver pues este no está en esta latita entonces vamos a darle un punch cambiándola o una maceta más larga en el caso de este anacamero viene en el sustrato original en el que lo compré he visto que han estado un poquito lentos así que vamos a cambiarlos también a esta pequeña a ella les hice cambio de sustrato cuando apenas estaba empezando a aprender a hacer sustratos para suculentas y está muy apretado y he visto que realmente ya se se apelmazó bastante y hay que hacer el cambio de sustrato y en el caso de esta pequeña lo que estoy viendo es que aunque la maceta todavía le queda de buen tamaño vean aquí ya trae un hijuelo y ese hijuelo se está aplastando bastante y entonces le voy a hacer el cambio de maceta no por la planta grande que la voy a dejar en la misma sino por sacarle el hijito y prácticamente estos son todos los ejemplos que aquí tengo disponibles para cambio de maceta no es cierto encontré un ejemplo más vean nada más estas que son cebollitas de la suerte o albuca abracteata aquí puse estos bulbitos en esta maceta ya tienen más o menos un año de edad y vean ya crecieron están todos apretados aquí son más o menos entre 9 o 10 entonces pues ya es necesario hacerles el trasplante si nosotros queremos que estos bulbitos sigan creciendo bien y sobre todo para evitar deformaciones o que no se nos den todos los que están aquí y bueno el trasplante sí que sí quiero que vean es este de estas cebollitas de la suerte vean nada más están tan apretadas que aunque haga así la maceta no salen y entonces vamos a ocupar un objeto lo que tengamos a la mano con lo que podamos aflojar primero la tierra en este caso lo que voy a hacer es aflojarla todo lo de alrededor todo el sustrato de esta maceta para que no se vayan a lastimar las plantas no hay que halarlas no vamos a tomar nuestra planta y a jalarla desde arriba porque eso sí sería un error bastante grave para para la suculenta si tiene agujero de drenaje lo aprovechamos para también picar un poco ahí y vean ya con eso se aflojó y salió completamente todas nuestras cebollitas de la suerte y vean nada más como está completamente enraizado este asunto ya todas están muy entrelazadas y pues sí realmente ya necesitaba cambio urgente de maceta ah por cierto se me olvidaba otro de las recomendaciones que les doy cuando vayan a realizar trasplantes es que las hagan cuando los sustratos estén prácticamente ya secos es decir antes de que les llegue el siguiente riego cuando el sustrato todavía está seco ahí es donde vamos a hacer el trasplante no trasplanten con sustrato húmedo porque nos puede traer ahí problemas de de maniobrabilidad con las plantas y aparte también de algún hongo con las heridas que se puedan pudrir más fácilmente lo vamos a evitar si nosotros hacemos mejor el cambio de maceta con el sustrato seco y bueno recuerdan hacerlo con paciencia los trasplantes también no hay que hacerlos corriendo sobre todo en este caso por ejemplo como ven aquí que la raíz está tan enredada porque lo que queremos lograr es que los bulbitos se vengan con lo más de su raíz que se pueda obviamente se van a quedar algunas se van a cortar algunas pero que sean las las menos y con esto vamos a asegurar la supervivencia de estas plantas ya aquí ya pudimos separar lo que es este bulbito de albuca bracteata del resto como pueden ver esto es lo que tenemos que lograr que la gran mayoría de raíz se conserve y bueno vamos a seguir desenredando todo esto que está aquí y ahora ya lo que les muestro es como ya están separados todos los bulbitos vean nada más todos con cada con sus raíces este lo más completas que se pudo y vean cuántos son son realmente bastantes los que habían esa maceta estamos hablando de que incluso no ya traía bebés son tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez bulbitos de albuca que habían esa maceta y aquí ya les muestro todas las plantas a las cuales les hice el cambio de maceta vean nada más cuántas se hicieron ya son bastantes y eso es lo que también les recomiendo a los que nos gustan este tipo de plantitas hay que estar conscientes de que siempre debemos de tener suficientes macetas para poder hacer este tipo de movimientos sin andar corriendo aunque las suculentas tienen fama de que son de crecimiento lento siempre hay que considerar que a veces igual cuando se reproducen porijuelos pues nos dan bastantes y pues si a nosotros nos gusta reproducirlas o propagarlas de esta manera para para por la razón que sea ya sea porque ustedes venden o porque les gusta tener muchas para regalar o porque están llenando su jardín pues de preferencia tengan bastantes macetas porque créanme que si las van a ocupar vean nada más aquí este cactus ya tan bonito en su nueva maceta ahí espero que puedan sus hijos crecer el tamaño suficiente hasta que llegue el momento en el que ya lo separe y entonces recapitulando cuando tenemos que hacer los cambios de nuestras macetas recuerden que uno es cuando nuestra suculenta ya está lo suficientemente grande que rebasa la maceta que tiene entonces así hay que hacerle su cambio dos cuando nuestras suculentas se están llenando de hijitos y a lo mejor esos hijitos no tienen el suficiente espacio para desarrollarse hay que cambiar la maceta aquí les muestro estas verajigis estas y las decapité les hice este corte porque tengo otros planes para ellas entonces bueno las otras partes ya las dejé cicatrizando y ahí que se sequen para poderlas plantar bien la tercera razón es cuando las raíces de nuestras suculentas son tantas que vemos que ya se están saliendo por los orificios de drenaje de nuestras macetas aquí les enseño una fotografía de cómo se ve porque no tengo hasta el momento no he tenido ese caso pero cuando ustedes vean que está pasando eso hay que cambiarla cuando al comprarlas vean que sus suculentas vienen en esas bolsitas de plástico ahí sí hay que hacerles el cambio de de maceta quitarles esa bolsa y ponerlas en una en una latita en un recipiente ahora sí que en donde ustedes se acomoden pero que tenga una mayor protección y también cuando nuestra suculenta ha crecido y en el tallo vemos que le están saliendo raíces por encima de la tierra las famosas raíces aéreas que después vamos a platicar sobre ellas también es recomendable entonces darles una maceta de mayor volumen para que esas raíces también topen con más sustrato y la planta se siga desarrollando y pues la última razón pero no la menos importante porque la maceta en la que vengan sus plantas no les agrade para nada ustedes estén teniendo un estilo en su jardín y pues quieran darle ese mismo estilo a todas sus plantas o no este no les gusta esa maceta y la quieren poner una más bonita también eso es una muy buena razón para hacer un trasplante de nuestras plantas y bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado este vídeo con esto ya se hayan dado una mejor idea de cuando hacer estos cambios y recuerden si les gustó si les agradó regalen una reacción compártanlo y próximamente nos estaremos viendo en un nuevo vídeo para seguir teniendo verdes suculentas hasta la próxima